¡Qué partidito señoras y señores! Hemos llegado junto a Giovanni Núñez, estamos aquí en el estadio Miguel Grau del Callao. Hoy se enfrenta San Martín versus Melgar, la previa, el color y todos los detalles más apasionados que nunca a partir de este momento en Pasión por el Fútbol. Los colegas de Arequipa han llegado también al Miguel Grau, ellos han venido para cubrir todas las incidencias del San Martín Melgar. Ya, basta de ponerse de acuerdo por favor, aquí están los chicos, quiero por favor que toda la gente de Lima y del Perú entero les dé un fuerte aplauso a nuestros colegas arequipeños, ahí está. ¿Cómo así los jefes de mesa, los jefes de sus medios, cómo así decidieron, ok, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, cómo así, y con ese peinado vas, de todas maneras, ¿cómo así decidieron eso? Bueno, normalmente los que estamos a cargo de los programas, el director, por ahí el más antiguo, prima un poco eso, ¿no? Para poder venir y poder cubrir el partido, sobre todo en este momento que difícilmente se pueda repetir de acá un tiempo, ¿ah? Claro, por supuesto, aparte, no había otro que viniera, no, mentira mi hermano, ¿qué tal tú? ¿Cómo así decidieron que tú fueras el enviado especial? Porque yo sabía recitar poemas loncos y me mandaron, para que todo el Perú sepa cómo son los... Yo no entiendo qué tiene que ver con la cobertura. Lecherita, lecherita, que te vais pa' la ciudad, si el jala te peropella, lecherita no lo oigás, los piropos de los jalas, tienen un veneno tal, que cuando se te mete en el alma, ya no vuelve a salir más. Un aplauso, no le digo que todos tienen su talento, acá nuestro amigo, también nuestro amigo, nuestro colega, también tiene su talento desde Arequipa, a él le gusta cantar, dale papito Lini. A ver, Arequino, Arequipa Ciudad Blanca. Hacer de la, 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 vamos, dale, dale. Arequipa, ya vamos, Arequipa Ciudad Blanca, Reina Hecha Princesa, adiós, 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 señor Misty. Y, ya, se me olvidó la canción. Muy bien, papito, no te preocupes, no va a salir tu canción. Vamos a cantar una canción de Arequipa. Tres, dos, uno, va. Hoy vino Arequipa, la viva dorada, que llega el rey, la que el tío de blanco te vea al pasar. Adiós, Arequipa, este es mi dormido. Alto, alto, alto. ¿Qué sigue? Oye, mi tío no se la sabe. Sigamos nuevamente. Adiós, Arequipa. No, olinda Arequipa, la diosa dorada. Que de esa y cuenta que tuve novia se ve aquí pasar. Copi, quizá va, llora, 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 llora. ¿Qué es eso? No entiendo esa letra. No, uno simple, pero no van a pegar fuerte. No van a pegar fuerte. No te preocupes, no te preocupes. No, van a sacarlas. Dale, dale, dale. Entran dos pollitos a un restaurante y uno... Claro, y uno le dice, pide una beso allá. Ellos no es que vivan en Lima. Ellos han venido desde Arequipa. Han viajado durante varios días. ¿Cuántos días han viajado o se han venido en avión? 18 horas. 18 horas han venido en bus y han traído... Claro, y han traído su plumón también porque es... No, 18 horas es. Así es. ¿Ya se lo dibujaron nuevamente o dibujaron... No. ¿Qué papito, qué me vas a mostrar? Te voy a mostrar la moneda de Arequipa. Te voy a mostrar el characato. ¿Arequipa tiene moneda? Tiene su propia moneda. Ahí está. No puedo creerlo. A ver, vamos a ver. Ahí está un pasaporte. Poncha, por favor, Giovanni. Ah, efectivamente. Mira, dice República Independiente de Arequipa. Uy, es increíble cómo... Mira, 100 characatos de oro, ¿ah? A ver, vamos a ver acá. La mamita de Chapi. Ah, la mamita de Chapi que está ahí. Claro que ahí está. Y dice, conozca Arequipa y después conozca el mundo. Ahí está, miren, ¿ah? Lo que está Arequipa. Marca registrada. Es increíble este dinero. Este billete. Y acá, ¿qué tenemos? Ahí está. El león del sur y la pelea de los toros. Oye, la verdad que te agradezco mucho, papito lindo, por esos... Déjate, déjate. Por esos... Para que puedas ingresar a Arequipa. Por ejemplo, estos 100 characatos, ¿para qué me sirven? ¿Qué puedo comprar con estos 100 characatos? A ver. Puedes comer la rica comida arequipeña. ¿Pero qué me alcanza con este...? Con ese billetito compras todo, compras todo. Tienes el ingreso libre a todos los restaurantes. Oye, qué increíble, ¿ah? 100 characatos me alcanzan para comprar todo Arequipa. Increíble, lo máximo. Te lo traes, te lo traes, para que degustes. Gracias por estos 100... Voy a guardarlo... Voy a guardarlo... Voy a guardarlo definitivamente, de una vez. Ya se fregó. Papito. ¿Te quiere reír como yo? Igualito. A ver, a ver. ¿Qué es lo más lindo, mi reina linda, que tiene Arequipa? Arequipa, su misti, los valles, el chupe camarón, el rocote relleno, el cuchactao, el chac, el costillar, Arequipa, pero máximo en comidas. Trago solamente y me ha determinado pura comida, nomás, señor, ahora entiendo... Ahora entiendo todo, la verdad. Somos... Tenemos los mismos gustos. Muy bien, estoy aquí con el futuro del fútbol peruano. ¿Qué tal, mis ratoncitos? ¡Hola, Barney! Hola, soy Orderique. Ustedes saben que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Internet. Uno por uno, al que le ponga el micrófono es el que va a hablar. ¿Tú cuál es la primera página o tu página favorita en Internet? Facebook. Twitter. Twitter es una nueva... Es una nueva página que ha salido que se llama Twitter. Papi, vamos con tu chiste. ¿Qué le dice una papa a un sartén? ¡Qué le dice! ¡Arde, papi! Cuando meta gol San Martín, este... ¿Cómo vas a bailar? ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! ¡Suéltala! A ver, ahí está. ¡Séltala! ¡Tres, dos, uno! Es un churro, ¿eh? No hay duda de eso. Yo, en realidad, me quedo bastante extasiado cada vez que lo veo. Mi amigo Michael Zuccar está aquí con nosotros de la transmisión. ¿Qué tal, Michael? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Michael es como el Justin Bieber del periodismo. Voy a dar el pase a Michael Zuccar, que nos tiene información a ras de cancha. Michael, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Eduardo, Titín. Un saludo para ustedes y para todos los que siguen el partido. Pero yo te di el pase, no te lo dio Jesús. ¡Bien! Tienes razón. Vamos a hacer toma dos, toma dos. Momento espontáneo, ¿ok? ¡Bien! 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 Y para ti y para todos los que siguen el partido, la San Martín hoy con una clara obligación. Solamente decidió ganar. Grande, Michael Zuccar, lo máximo. Gracias, papito lindo. Te admiro. Algún día tendré tus ojos. ¡Bien! ¿Qué dice? ¿Un yate a otro yate? Me da curiosidad por saber qué le dice un yate a otro yate. ¿Qué le dice? ¡Ya te vi! ¡Bien! 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 ¡Bien!